Como ustedes saben, la política tiene dos fases o aspectos. Uno es la lucha por el poder y el otro es el ejercicio o administración del poder. La mayor parte de nosotros conocemos muchos nombres de políticos famosos por sus peleas, famosos por su oratoria, pero en cambio nos olvidamos o ni siquiera conocemos a los políticos silenciosos, los que prefieren trabajar en las comisiones de departamentos o los que prefieren trabajar en los ministerios o en otros organismos que rigen, que administran el bien común. O sea, el pueblo, las riquezas naturales y las riquezas artificiales, tales como puentes, escuelas y hospitales. El que un político se dedique principalmente a la contienda o a la administración depende no solamente de las oportunidades que se le ofrezcan, sino también de su personalidad. Siempre ha habido conflictos, tanto dentro de los grupos sociales como entre los grupos sociales. Y desde los comienzos de la civilización, hace cinco milenios, algunos conflictos sociales han sido políticos. Vale decir, ha habido choques debidos a políticas y planes alternativas para resolver problemas sociales, así como por los puestos de funcionarios públicos. Es verdad que los anarquistas y los socialistas utópicos, así como Marx y sus seguidores, soñaron sociedades apolíticas. Imaginaron una sociedad sin conflictos sociales y sin partidos políticos. En particular, Marx y Engels colocaron la política en lo que llamaron la superestructura espiritual que descansaría sobre la llamada infraestructura económica. E imaginaron una sociedad como un Estado en proceso de extinción y un partido igualmente evanescente. En ambos casos, la razón del menosprecio por la política era el supuesto de que todos los conflictos políticos surgen a partir de intereses de clase opuestos, lo que no podría suceder, según ellos, en una sociedad sin clases. Esta ilusión de una sociedad sin conflictos es signo, creo, de una escasa comprensión tanto de la naturaleza humana como de la naturaleza de la sociedad. De hecho, todo problema social probablemente sea entendido y abordado de manera diferente por individuos con trasfondios e intereses diferentes. Además, estas diferencias son inevitables y en muchos casos son deseables. Ni siquiera los partidos políticos altamente disciplinados son monolíticos, contrariamente a lo que creía Lenin. En realidad, los partidos comunistas se han revelado como los más díscolos de todos porque la disciplina de partido requiere una uniformidad que sólo puede adquirirse por medio de la expulsión o eliminación de los disidentes. En resumen, en política la contienda es normal, en tanto que el acuerdo no lo es. Donde quiera que haya poder, hay lucha por el poder, independientemente de cuál silenciosa sea. Y el motivo es que el poder es un recurso escaso. Pero desde luego, hay diferentes intensidades de lucha, desde la búsqueda de consenso, como ocurre entre los esquimales, los inuits, hasta la confrontación armada, como sucede entre los cabecillas afganos. La política solía identificarse con la lucha por el poder y en consecuencia se la veía como algo que separaba a las personas. Esta descripción es correcta a medias, porque hace hincapié en el aspecto litigioso de la política a las pensas del administrativo. La administración de un sistema social cualquiera, casa, hogar, empresa, escuela, una nación íntegra o la comunidad internacional, esa administración origina conflictos de poder, pero también requiere la unión en torno a la organización y del esfuerzo macomunado, por lo que supone coordinación y negociación, además de disputa. La contienda política, al igual que el gobierno, tiene dos caras, una sustantiva y otra de procedimiento. Por ejemplo, las encuestas son medios, así como las peticiones, las iniciativas ciudadanas, los debates políticos, las manifestaciones carrejeras y la propaganda. En cambio, los programas e ideologías sociales son asuntos de fondo, dado que tratan de importantes cuestiones sociales. La política es tanto el arte de la resolución de conflictos como la administración de los bienes comunes. En otras palabras, la política supone tanto la lucha como la cooperación, como si fueran dos caras de la misma moneda. Incluso los dictadores están obligados a hacer concesiones y a urdir alianzas. E incluso los trabajadores leales al partido pueden verse involucrados en riñas por cuestiones de principio o ambiciones personales. En consecuencia, hacer hincapié en una de las dos caras de la política, en diez metros de la otra, equivale a pasar por alto la totalidad de la moneda. La política es algo propio de los sistemas sociales, de todo tipo. Esto es así porque los sistemas sociales no funcionan de manera automática, sino que deben ser construidos y mantenidos diariamente. Porque la mayoría de los recursos son escasos, ni los individuos ni los grupos sociales tienen exactamente los mismos intereses porque todas las personas y todos los grupos sociales tienen intereses comunes que requieren de la planificación, la coordinación y la autoridad. Actualmente, en la comunidad de las ciencias políticas, discurrir sobre el poder está pasado de moda. Con todo, el poder es el núcleo, tanto de la lucha como del gobierno político. Se trata de la finalidad suprema de la contienda y del medio para hacer cosas desde el gobierno. En consecuencia, los problemas centrales de la filosofía política en relación con la contienda política son los siguientes. ¿Qué es el poder? ¿Es posible concentrar o dispersar el poder? Si está concentrado, debe el poder residir en una única persona, autocracia, o en unos pocos, oligarquía. Y si está disperso el poder, deben tenerlo los ilustrados, meritocracia, o debe ser compartido por todos, democracia. Aunque resulta central para todas las teorías y filosofías políticas, el concepto de poder es elusivo. Es uno de los más controvertidos de todas las ciencias sociales. En efecto, no hay consenso acerca de la definición, la medida o el indicador del poder. En consecuencia, casi todas las teorías sobre el poder son escasamente comprobables. Puesto que no han sido puestas a prueba, estas teorías no se sabe, no se puede saber si son verdaderas o falsas. De ahí la importancia que puede tener el filósofo político al esforzarse por refinar, por exactificar el concepto de poder. La lucha por el poder puede ser abrumadora o embriagadora. Todos hemos oído acerca de políticos que cometen actos estúpidos o delictivos por poder, de profesores que procuran posiciones administrativas para compensar su debilidad académica. Hemos oído acerca de adolescentes que golpean a indigentes no solo por la emoción, sino para mejorar su autoestima, o de niños que tiranizan a sus padres para afirmar su individualidad. Estos son diferentes tipos de viajes, trips, relacionados con la ostentación de poder. El poder es adictivo y el sentimiento de impotencia es devastador. La perspectiva de ejercer algún tipo de poder no solo atrae a los codiciosos y a los débiles, sino también a quienes creen que pueden mejorar las cosas, ya sea salvando almas, levantando un nuevo negocio o reconstruyendo la sociedad. De tal modo, el apóstol Pablo se riesgaba al martirio cuando viajaba por el Mediterráneo para transformar una oscura secta judía en una poderosa iglesia ecuménica. Henry Ford, el gran empresario, creía que revolucionar la industria y dar poder a sus empleados llevaría a una vida mejor. Thomas Watson, el fundador de la IBM, admitió en su autobiografía que lo que le impulsaba, lo que le hacía marchar a él, no era la riqueza en sí misma, sino el poder que confiere la riqueza. Y en no menor medida, el poder que le permitió a él poner en cada uno de los escritores de cada uno de sus empleados alrededor del mundo el carterito que decía, think, piensa. Incontables activistas sociales han puesto en peligro su libertad, su propiedad y hasta su vida cuando participaban en política para mejorar las vidas de sus contemporáneos a través de la reforma o la rebelión. El poder no se menciona cuando se está en amable compañía de empresarios, a menos que se trate del consabido poder adquisitivo, el cual consiste en la libertad de abstenerse de comprar, una libertad negativa. Con todo, hay relaciones de poder dentro de todas las empresas, así como entre las empresas y los demás, en particular consumidores, proveedores y agencias del Estado. Sin embargo, la teoría económica estándar ignora por completo el concepto de poder, como lo hizo, como lo subrayó John Kenneth Goldberg. En las empresas privadas, el poder está muy centralizado y cuanto más grande es la compañía, tanto mayor es la influencia que puede ejercer sobre las empresas pequeñas con las que comercio. Además, hay lucha por el poder entre los tres sectores del mercado, la producción, el comercio y las finanzas. En consecuencia, eludir el concepto de poder, tal como lo hace la teoría económica estándar, muestra o bien ignorancia o bien hipocresía. Todos los políticos, independientemente de que sean personas de principios, buscan el poder y están motivados por intereses propios y ajenos. Así pues, en tanto que algunos políticos representan empresas, otros benefician a congregaciones religiosas, otros más buscan el poder por el poder mismo, y unos pocos se preocupan por el interés público y hasta del bienestar social. En otras palabras, hay diferentes clases de poder, político, económico y cultural. Lo que estos tienen en común es la capacidad de hacer, así como de hacer que otros hagan o dejen de hacer. Podemos distinguir dos clases principales de poder. Horizontal, como los casos de presión entre pares, amigos y la duda muta, y poder vertical, como la cadena de comando de un ejército o de influencia. En cambio, el poder vertical o coacción es la capacidad de modificar el comportamiento de las personas contra su voluntad y contra sus intereses. Ya sea desde arriba, poder descendente, ya o desde abajo, poder ascendente. Los amigos, los compañeros de trabajo, los maestros ejercen poder horizontal. Los jefes, sean civiles, militares, económicos o políticos, ejercen poder vertical descendente. Los familiares a cargo lo ejercen desde abajo. El poder ascendente es la resistencia que los subordinados oponen a sus jefes, de manera individual, arrastrando los pies, o colectiva, como cuando hacen huelga. El sindicato, un invento social del siglo XIX, es la más sofisticada, más refinada y efectiva de las armas de los débiles. El poder social de un actor en una red social se puede analizar de la siguiente manera. Supongamos una red constituida por cuatro agentes. Estos agentes están relacionados entre sí por lazos sociales de distinto tipo. El poder que uno de ellos ejerce en la red puede representarse de la siguiente manera. El poder de construir lazos, más el poder de destruir lazos, dividido por el número total de relaciones entre los nodos de la red. Esto da la posibilidad de cuantificar el concepto de poder. El concepto de poder político es un caso particular del concepto general de poder social. Y es el que interesa en el caso de organizaciones políticas. Se puede distinguir distintos tipos de poder social. El biopsicológico, económico, cultural y político. El biopsicológico es la capacidad de intimidar o dominar físicamente, como en los casos de las víctimas del bullying y las relaciones entre militares y civiles. El poder económico es la capacidad de movilizar un recurso económico, como cuando se contrata o se despide, se presta o se toma prestado, se compra o se confisca. El poder cultural es la capacidad de cambiar creencias, como cuando se educa o se lava un cerebro. Y el poder político es la capacidad de un sistema político de obligar a la gente a hacer ciertas cosas, tales como pagar impuestos y reclutar soldados. Diversos sistemas sociales pueden ejercer poder de cualquiera de estas clases. Recuérdese que el poder es una relación, no es una cosa. El individuo o grupo A ejerce poder sobre el individuo o el grupo B en el respecto C y con la finalidad D. Es una relación cuaternaria, no es una cosa. Hay que distinguir la clase de poder de las fuentes o agentes de poder y de los recursos o medios. La clase de poder, ya dijimos, el poder puede ser físico, económico, cultural, político. Pues las fuentes o agentes de poder son ejércitos, milicias, pandillas, ejecutivos, trabajadores, escuelas, laboratorios, iglesias, estados, partidos, sindicatos. Los recursos o medios pueden ser gente, armas, dinero, tierra, energía, mano de obra, creadores, comunicadores, ciudadanos, corporaciones. El poder político tiene muchas formas. Dos de ellas son los militares y la prensa. Dado que el Estado moderno tiene el monopolio de la violencia legítima, legal, los militares son una rama de la autoridad política. Sin embargo, una sociedad puede ser militarizada en grados diferentes, desde el reclutamiento hasta la dictadura militar y la pura amenaza de represión. Estados Unidos es la única noción moderna que jamás ha sufrido una dictadura militar. Con todo, la mayoría de los norteamericanos parecen reverenciar a los militares tanto como los reverenciaban los prusianos durante el reino del rey sargento. Federico Guillermo I. Los norteamericanos desconocen o no recuerdan que los Estados Unidos no solo luchó a favor de la libertad durante la Segunda Guerra Mundial, sino que también luchó muchas veces contra la libertad. Cada vez que ha emprendido una agresión no provocada. Desde 1812 hasta el presente. Naturalmente ya sabemos que la fuerza no es el único medio de persuasión. Otro, mucho más sutil, es la prensa. Tanto es así que se lo ha llamado el cuarto poder. La prensa es poderosa desde el punto de vista político en todos los regímenes. Porque junto con la escuela y la religión organizada, la prensa modela la opinión pública, la fabrica como dijo Chomsky. Y con ello ayuda o pone obstáculos a los gobiernos, tanto locales como extranjeros. Por ejemplo, al día siguiente del 9-11, del ataque terrorista, no es que haya sido yo víctima de un ataque terrorista, sino que este sistema de dos sillas superopuestas no es estable. No importa, no se preocupe. No, es sobrevivido. ¿Ahora está bien? Está bien, gracias. Al día siguiente del 11 de septiembre del 2001, la portada del New York Times, el diario más influyente del mundo, anunciada, The U.S. Under Attack, los Estados Unidos Atacado. Y su titular, su editorial, perdón, se titulaba, La guerra contra los Estados Unidos. De tal modo, el ataque de una banda terrorista que solo mereció una operación policial fue exhibido como un acto de guerra y, más aún, como un acto equivalente a la agresión japonesa de Pearl Harbor. Por consiguiente, un asunto que exigía la movilización de la totalidad de la nación en torno al llamado líder del mundo libre. Los expertos, analistas y columnistas políticos no practicaron la moderación en ese momento. Pocos se atrevieron a señalar que una guerra requiere que participen al menos dos naciones y que la guerra es el terrorismo supremo. Por lo tanto, la propia expresión guerra contra el terror debe considerarse como un oxymoron. La opinión pública acerca de 9-11 fue fabricada de la noche a la mañana por los asesores políticos y los medios de expresión. El gobierno la utilizó para recuperar el prestigio perdido y para imponer restricciones a la transparencia, las libertades civiles y hasta la intimidad propias de los tiempos de emergencia, tiempos de guerra. Claramente la democracia no se beneficia con una prensa que debe favores a intereses privados, especialmente los del partido gobernante y las grandes empresas. Sólo los ciudadanos escépticos y bien informados pueden formarse opiniones políticas inteligentes y actuar en consecuencia. Esta es la razón de que la libertad de expresión haya sido uno de los derechos fundamentales establecidos por los padres de la constitución de los Estados Unidos. También es la razón de que normalmente la primera acción de un golpe militar sea la toma del control de los medios de información masivos, la ocupación de estaciones de TV, de televisión y de periódicos. El secreto, la censura y la desinformación son indispensables para la introducción y el mantenimiento del poder ilegítimo, ya que los medios de comunicación masivos modelan, fabrican la opinión pública. Se puede, en principio, cuantificar la noción de poder político. Hay que empezar por distinguir dos clases de poder político. Poder en la contienda y poder en el gobierno. El poder de contienda es la capacidad de dominar o atraer a la gente. El poder de gobierno es la capacidad de ejercer la autoridad sobre agentes influyentes del Estado, ya sean miembros de la administración pública o militares. No me voy a meter en más fórmulas. Los que quieran ver las fórmulas, miren mi libro Filosofía Política. Quienes tienen el poder asumen el riesgo de perderlo. Por desgracia, si bien sabemos cuánto hay en juego, normalmente no sabemos cómo cuantificar la posibilidad de perder lo que tenemos. Solo sabemos que existe una relación inversa entre el riesgo y la ganancia. Quien no arriesga, no gana. Sin embargo, sabemos también que el arriesgarse puede ser o bien razonable o bien imprudente. Es cierto que algunos políticos y analistas políticos hablan de la probabilidad de tal o cual catástrofe político. Por ejemplo, que incluso otra nación pueda adquirir armas de destrucción masiva. en 2006 el vicepresidente norteamericano afirmó que la agresión militar es obligatoria, la agresión preventiva es obligatoria y cito aún cuando solo haya una probabilidad de 1% de que el sospechoso tenga en su poder un arma de destrucción masiva. ¿Cómo se cuantifica? ¿Cómo se hace para adjudicar una probabilidad determinada a tal posibilidad? Es como si se afirmara con Pascal que nos conviene creer en Dios aún si la probabilidad de su existencia fuese despreciable ya que la correspondiente utilidad esperada que se produjo de la utilidad por la probabilidad sería infinita. Recurrir a estas probabilidades subjetivas totalmente arbitrarias es irracional e irresponsable porque no hay una manera objetiva de valorar tales probabilidades. No existen esas probabilidades. También es poco democrático puesto que pone a Puebla a la merced de la captación intuitiva de esas probabilidades por el gran líder del mundo libre. Además hablar de probabilidades de agresión de agresión o de lo que fuere en estos casos es inmoral porque las guerras modernas dañan a los civiles cosa que los militares llaman daño colateral y no solamente a los combatientes. Por último los ataques preventivos también son ilegales porque violan la letra del capítulo séptimo de la Carta de las Naciones Unidas acerca de la legítima defensa propia. ¿Por qué hay movimientos y partidos políticos organizados? Porque abordar los problemas sociales exige poder político y los individuos aislados son impotentes no poseen un capital social que los respalde. Sin embargo casi todo el mundo puede adquirir algún capital social y por ende algún tipo de influencia de la noche a la mañana vean la formación de una asociación o su incorporación a una ya existente. En resumen la unión hace la fuerza. Esto muestra la relación entre dos conceptos que a veces se confunden. Perdón. Los conceptos son los del capital social y sociedad civil. Un famoso sociólogo norteamericano Patnam se hizo famoso de la noche a la mañana por confundir ambos conceptos. Empezó a hablar de capital social y naturalmente consiguió muchas invitaciones de corporaciones para hablar cuando en realidad lo que quería decir es sociedad civil. La sociedad civil es el conjunto de todas las asociaciones que se interponen entre el Estado y el individuo. El capital social en cambio es el conjunto es una propiedad de un individuo o de un grupo. Es el conjunto de todos los individuos o grupos que pueden ayudar. Esa noción se puede extractificar fácilmente. son dos conceptos totalmente diferentes y es notable que tanta gente haya confundido ambos conceptos. Cuando describen movimientos políticos los idealistas prestan atención exclusivamente a las ideologías de dichos movimientos en tanto que los materialistas se centran en los intereses que supuestamente benefician a los partidos. Por ejemplo los idealistas caracterizan al fascismo por su ideología política que es una mezcla de nacionalismo de tercera vía demagogia irracionalismo y violencia. En cambio los materialistas consideran que el fascismo es el salvador del capitalismo y el imperialismo cuando estos son amenazados por la izquierda. En consecuencia los idealistas pueden explicar en alguna medida qué es lo que moviliza a tanta gente perteneciente a diferentes clases sociales y los materialistas pueden explicar por qué todos los movimientos fascistas en todos los continentes han sido financiados por los ricos introsociales banqueros y terratenientes. Claramente el fascismo solamente puede explicarse por medio de la combinación de los dos factores la ideología y los intereses materiales. Sin embargo esta explicación no sería satisfactoria a menos que se añadiera que todos los movimientos fascistas han tenido dos ideologías una para el consumo de las masas y otra muy diferente para la elite partidaria y sus opulentos patrocinadores. Así pues el principal lema del fascismo italiano era creer obedecer combatir en tanto que uno de los flogans preferidos de los nazis era tú no eres nada tu nación lo es todo pero de hecho los líderes de ambos movimientos así como sus imitadores en distintos continentes especialmente nuestro intentaron parecer héroes homéricos o superhombres nichianos antes que sumisos seguidores además mientras que las masas eran atraídas con promesas de unidad social orden honestidad prosperidad redención grandeza nacional e incluso justicia social los líderes fascistas se enriquecieron y mantuvieron la promesa hecha a sus patrocinadores ricos o sea respetar la propiedad privada y domesticar o destruir los sindicatos con todos los intereses materiales así como la dualidad de los líderes no aparecen en las definiciones de fascismo de los estudios ejemplares sobre este movimiento los de Roger Itwell y Michael Mann quienes adoptan adoptan una posición idealista es decir se ocupan solamente de las ideas de los slogans no se ocupan en ningún momento de las fuerzas económicas que apoyaron que financiaron los movimientos fascistas mi definición es esta el fascismo es el movimiento político que procura la sumisión total del grueso de un pueblo a un estado fuerte en interés de los miembros más ricos de la sociedad e intenta conseguir su objetivo por medio de organizaciones militares o paramilitares estas últimas motivadas por las promesas de fortalecer la patria y construir un orden social nuevo ordenado limpio justo y sin clases sin decirles a las masas que los líderes y sus patrocinadores monopolizarán todos los privilegios las definiciones que se han dado del comunismo soviético son me parece también igualmente defectuosas en particular las definiciones dadas por los famosos politólogos Hannah Arendt y Remo Aron yo sugiero la siguiente definición quienes no no distinguen el comunismo soviético o stalinismo del fascismo yo sugiero la siguiente definición del comunismo soviético bolchevique es el movimiento político que afirma sostiene buscar la socialización de los medios de producción y la plena autorrealización de los individuos cuando lo que realmente hace es procurar la estatización o nacionalización de la economía junto con un estado de bienestar así como la total sumisión del pueblo a los dictados de una despiadada clase política la nomenclatura interesada principalmente en aumentar su propio poder más aún esta oligarquía aumentó su poder mediante su propia destrucción a través de implacables purgas y derramamientos de sangre que fue la contribución original de Stalin al arte de gobernar cooperación no cabe duda que los animales compiten por recursos escasos no resulta extraño entonces que gran parte de la acción política esté motivada por la necesidad o el deseo de echar mano a los recursos de algún tipo sean recursos naturales tales como la tierra y el petróleo sean recursos humanos tales como esclavos y votantes en otras palabras gran parte de la política puede explicarse en términos de conflictos por intereses materiales Laswell lo expresó en forma concisa en su clásica fórmula decía Laswell la política trata de quién consigue qué cuándo y cómo en particular se puede explicar plausiblemente un gran número de conflictos internacionales como casos agudos de competencia por recursos de alguna clase por ejemplo la guerra de Troya parece haber tenido como motivo el control de la ruta del Egeo hacia Chipre la tierra del cobre las guerras púnicas entre Roma y Cartago parecen haber sido los motivos parece haber sido una competencia por las rutas marítimas del Mediterráneo la guerra del Pacífico entre Perú y Chile parece haber sido una guerra por el salitre y los depósitos de guano peruanos la guerra hispanoamericana de 1898 y la primera guerra mundial fueron guerras por colonias la segunda guerra mundial por el dominio global la guerra entre Bolivia y Paraguay un conflicto por el supuesto petróleo que en resolución no existió y la actual guerra contra el terror no es más que una guerra por el petróleo ¿cómo participa la gente en política y por qué participa? la teoría o una teoría dominante es la llamada teoría económica de democracia propuesta por Anthony Down en 1957 según esta teoría se supone que el votante antes de entrar al cuarto oscuro se pregunta ¿qué puedo sacar de todo esto? y qué oportunidades hay de que mi voto influya en el resultado es decir que el votante votaría con su billetera sin embargo no hay esta teoría no tiene el menor apoyo como se ve por el hecho de que en países tales como Gran Bretaña la clase obrera no siempre ha votado por el partido laborista muchas veces ha votado masivamente por el partido conservador que no defendía precisamente sus intereses además hay una enorme diferencia entre el grado de participación de la gente en las elecciones diferencia entre los distintos países en las elecciones nacionales en los Estados Unidos vota aproximadamente la mitad del electorado en Canadá el Reino Unido y la India vota el 75% en Holanda Alemania Noruega y Dinamarca vota cerca del 80% en Suecia el 90% en Australia el 95% de los ciudadanos participan si los ciudadanos votaran con sus bolsillos como lo sostiene la teoría económica de la democracia la participación electoral debería ser mucho mayor en las elecciones locales las elecciones municipales que tratan de impuestos municipales y servicios municipales que en las elecciones nacionales pero la realidad falsifica esta previsión es justo al revés en las elecciones municipales y en las locales la gente vota vota solamente entre el 5% y el 30% en los Estados Unidos mientras que en las elecciones nacionales o federales votan el 50% 10 veces más en resumen el votante típico no es la isla social ni el idiota moral descrito por la teoría económica de la democracia es un ciudadano preocupado si bien frecuentemente engañado y algo holgazano puede ser influido por intereses privados y a menudo es lo bastante ingenuo como para seguir a peligrosos payasos o incluso a hábiles delincuentes pero al participar de distintas de diversas redes sociales el votante rara vez está motivado exclusivamente por intereses personales esta es la razón de que pueda tragarse la retórica mendaz acerca del interés nacional y los llamamientos a su generosidad y patriotismo también es un motivo por el cual incluso los ciudadanos norteamericanos quienes se encuentran entre los menos luchos en cuestiones políticas hayan acudido a las urnas la mayoría de las personas no son aprovechados egoístas esto lo han demostrado ya los llamados la economía experimental son individuos conscientes aunque menudo mal informados que saben que tienen deberes además de derechos algunos de ellos arriesgan su libertad y hasta su vida trabajando o luchando por una causa ajena a su propio bienestar individual por ejemplo en la provincia de Buenos Aires cuando imperaba el voto cantado y el fraude patriótico inventado por el partido conservador en los años 30 mucha gente se arriesgaba y hacía esfuerzos por meter su boleta en la urna a pesar de la amenaza de los matones del partido gobernante que le exigían que fuera hombre y cantara su voto que dijera cuál era su la intención de su voto en lugar de ocultarla no todos los políticos ni los ciudadanos que se interesan por la política se regodean en el conflicto a diferencia de los partidarios de Thomas Hobbes y Adam Smith que creían en la centralidad del conflicto la mayoría de las personas prefiere la cooperación a la competencia Marx y Mao fueron ambivalentes a este respecto compartían ambos Marx y Mao el dogma de Hegel de que la llamada contradicción o sea el conflicto es la madre de todo pero Marx detestaba la guerra de todos contra todos de Hobbes y exhortó a los proletarios a unirse y Mao promovió las llamadas comunas populares al tiempo que repetía la tesis de Hegel de que la llamada contradicción o sea el conflicto gobierna el mundo en política la incoherencia es con frecuencia una bendición la mayor parte de la gente se da cuenta de que en una competencia hay siempre alguien que sale perdiendo en tanto que la cooperación no solo puede tener como resultado una victoria compartida sino también un sentimiento de camaradería que contribuye a la cohesión social y las buenas estrategias políticos y comerciales comparten el sabio consejo dado hace dos mil doscientos años por el mayor estratega de la antigüedad Sun Tzu quien dijo intenta evitar el conflicto armado sin embargo si te ves obligado a luchar no busques destruir a tu adversario hay un proverbio al respecto al enemigo que huye construye un puente de plata una moraleja para los políticos y hombres de negocios es mantente lejos de Hobbes y Smith talla tu propio nicho apela a los sentimientos morales además de los intereses materiales y recuerda que aún el cálculo político más astuto es vulnerable al error aunque solo fuese porque es imposible saber con precisión lo que está pensando el adversario finalmente algunas palabras acerca de la confrontación suprema la guerra en principio toda agresión es criminal y en consecuencia moralmente incorrecta recuerden el libro de Alberti publicado en Francia el crimen de la guerra fue un libro promovido por una un concurso lanzado por la Liga Permanente de la Paz con sede en París en 1870 desgraciadamente la Liga duró solamente unos pocos meses porque al poco de lanzarse de lanzar ese 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 concurso Prusia atacó a Francia la famosa guerra franco-prusiana y se acabó se acabó la paz y se acabó la Liga en todo caso el libro de Alberti sigue siendo de actualidad es un alegato muy pero es pasivo esto no funciona muy bien ustedes oyen bien si es un alegato un alegato muy elocuente en contra de la guerra como el máximo crimen de modo que pese a San Agustín y a los políticos los politólogos actuales no hay tal cosa como una guerra justa lo que puede haber es un lado justo más justo que otro pero todas las guerras son básicamente injustas porque arrastran a arrastran a gente totalmente inocente y porque una guerra es siempre un asesinato en masa hay entonces a veces en algunas guerras hay un bando justo por ejemplo en la segunda guerra mundial los aliados se impusieron al intento de los tres regímenes fascistas principales al intento de dominar el mundo estaban del lado justo en la lucha por el poder se impone siempre la formación de alianzas políticas es muy raro el caso en que un único partido pueda alcanzar el poder sin la ayuda de otros grupos políticos es decir un partido que se proponga llegar al poder no puede contar solamente con sus entusiastas que siempre van a ser una minoría sino también con los moderados de los partidos rivales los moderados siempre superan el número o los radicales porque exigen menos la mayoría de las personas son animales de costumbres adversas al riesgo adversos a primera vista de ellos se sigue que la democracia y la moderación son coextensivos pero no es así porque también es posible utilizar medios moderados para alcanzar objetivos radicales por ejemplo se puede imaginar una transformación radical de la sociedad a través de medios graduales tales como la combinación de elecciones con un intenso activismo de base es curioso que las alianzas ocurren más a menudo entre adversarios que entre las alas moderadas y radicales de la misma orientación política o religiosa por ejemplo los socialdemócratas tienen se juntan con más frecuencia con los liberales los liberales sociales que con los comunistas y con excepción de la España medieval los cristianos solían ser más tolerantes para con los paganos musulmanes y judíos que para con los cristianos herejes uno de los motivos es que el hereje a diferencia del infiel amenaza la unidad del partido o de la iglesia y en consecuencia amenaza la existencia misma de esa iglesia o de ese partido otro motivo de la violencia hostilidad entre hermanos es que la heterodoxia y la ortodoxia compiten aproximadamente por el mismo terreno por el mismo mercado por eso después de la revolución de octubre de 1917 los bolcheviques mencheviques revolucionarios sociales y anarquistas se mataron entre sí con el mismo celo con el que mataron a los blancos poco después los socialistas alemanes se unieron con los conservadores en su casa de espartaquistas comunistas la izquierda alemana permaneció amargamente dividida intercambiando insultos ridículos tales como fascista social el insulto que endilgaban los comunistas a los socialistas y adulador de los soviéticos que era la respuesta de los socialdemócratos a los comunistas y continuaron insultándose mientras los nazis ganaban terreno hasta que lo tomaran el poder otra guerra entre gente de izquierda que resultó igual de destructiva por los dos bandos estalló pocos años después en España en Cataluña mientras los franquistas continuaban su avance los trotskistas y anarquistas intentaron hacer una revolución social mientras todos los demás luchaban contra los fascistas que se acercaban en todos estos casos el sectarismo ideológico engendró enemistad política y pura estupidez una filosofía política errónea puede llevar bien al terrorismo del Estado o bien al suicidio político las alianzas políticas son moralmente legítimas solo cuando se forjan sobre la base de principios políticos y morales compartidos esta es la razón de que siempre sea moralmente incorrecto establecer alianzas tácticas exclusivamente sobre la base del principio maquiavélico el enemigo de mi enemigo es mi amigo aquí en Argentina tenemos un precedente trágico a saber la alianza de una fracción socialista con los conservadores el 6 de septiembre de 1930 simplemente por el hecho de ser ambos enemigos de los radicales se juntaron y de esa manera se instaló una dictadura militar que duró unos cuantos años recordemos la diferencia entre revolución política o golpe de estado y la revolución social que cambia la estructura social la revolución norteamericana de 1776 fue una revolución política que no cambió para nada la estructura social los terratenientes siguieron siendo terratenientes los dueños de esclavos siguieron siendo dueños de esclavos y así sucesivamente a diferencia de lo que pasó con la revolución francesa que es la que básicamente desposeyó a los a la aristocracia terrateniente además de las revoluciones explícitas digamos están las revoluciones silenciosas las que no involucran derramamiento de sangre son de dos clases las producidas por cambios políticos que sólo recurren a manifestaciones caldejeras pacíficas y la desobediencia civil por una parte y las revoluciones que acompañan a la industrialización y secularización las revoluciones de terciopelo de Europa oriental que ocurrieron entre 1989 y 1991 fueron del primer tipo tuvieron éxito porque los regímenes comunistas ya no podían ofrecer los bienes prometidos la gente veía por televisión que sus vecinos capitalistas disfrutaban de una vida mejor y más libre que la que ellos tenían así pues irónicamente los europeos del este se levantaron contra regímenes formalmente igualitarios porque en la práctica había desigualdad entre las masas y la nomenclatura y la revolución tranquila de Quebec que yo pude contemplar en parte entre mediados de la década del 50 y mediados de la década del 60 llevó del autoritarismo a la democracia como resulta y del de la de la teocracia al al régimen laico fue el resultado de la urbanización la educación y otros cambios graduales en cambio la llamada revolución estudiantil de París de 1968 con su vandalismo y su slogan infantil tú tú o sea todo enseguida solo consiguió endurecer el conservadurismo y debilitar a la izquierda en principio hay las siguientes combinaciones medios moderados fines radicales medios perdón ¿qué estoy diciendo? medios moderados y fines moderados medios moderados fines radicales medios radicales fines moderados medios radicales y fines radicales obviamente la gente prefiere medios moderados y fines moderados a medios moderados y fines radicales y también prefiere esta combinación y prefiere esta a esta les explico por qué la mayor parte de la gente evita esto a esta combinación o esta combinación prefiere esta medios moderados y fines moderados el primero en estudiar este problema fue Alexis de Tocqueville el gran politólogo y sociólogo francés de la primera mitad del siglo 19 él creía que y eso sacó esta conclusión de el examen de un único caso la revolución francesa de 1789 él creía que la gente se revela no cuando las cosas están andan muy mal sino cuando las cosas empiezan a mejorar y explicó el mecanismo de manera bastante plausible dijo cuando las cosas empiezan a mejorar a cierta libertad de movilización de la gente puede reunirse puede discutir y puede entonces organizarse para tirar abajo el régimen hay esta tesis de Tocqueville ha sido examinada empíricamente hay algunos estudiosos tales como Hegel que han hecho un análisis de decenas y decenas de casos históricos y se confirma la conjetura de Tocqueville en algunos casos pero se refuta en otros también se ha dicho que la desigualdad en todos los casos provoca la rebelión Brzezinski uno de los guerreros fríos era el consultor en política exterior del presidente Carter dice en una de sus publicaciones que cuando el índice de Gini o sea el índice de la desigualdad de ingresos pasa de 0,40 0,40 existe el peligro de el peligro de de rebelión esto es muy curioso porque Brzezinski era notoriamente antimarxista y sin embargo pretendió dar una un esquema marxista de la revolución pero el hecho es que ese límite 0,40 fue sobrepasado hace tiempo en Estados Unidos Gran Bretaña Brasil China y otros países sin embargo no pasó nada voy a recordar brevemente cuál es el índice de Gini es el índice más usado de desigualdad económica si ponemos aquí la riqueza de un país y ponemos aquí la población una riqueza o mejor dicho al revés población riqueza un régimen totalmente igualitario sería esta recta a 45 grados pero de hecho en todas las sociedades hay una panza así el índice de Gini es el área de esta de esta región no sé cuál es el índice de Gini de la Argentina porque las estadísticas oficiales no figura el índice de Gini o no figuraba hasta hace unos años porque hay que tener en cuenta que fue introducida muy recientemente nada más que en 1912 o 13 habrá que esperar un siglo más en más de algo así como 150 países las estadísticas el índice de Gini figura en esas estadísticas en Dinamarca y Japón el índice de Gini es 0.22 son las sociedades más igualitarias que conocemos el índice de Gini de los demás países escandinavos es parecida en Estados Unidos y en el Reino Unido ha subido ya a 0.45 algo así en Brasil Guatemala y otros países es casi 0.70 casi 0.70 el continente latinoamericano es el más desigual de todos aún más desigual que África desde el punto de vista social es el más atrasado de los cinco continentes cuando se habla del cambio del régimen revolución o revolución social la mayor parte de la gente que favorece cambios revolucionarios se fija en los fines que pueden ser muy muy nobles pero se olvidan de lo que cuestan esos cambios y se olvidan también de que muchas veces los cambios son ilusorios precisamente porque la tentativa de la revolución produce una contra revolución sangrienta tanto la revolución como la contra revolución son obra de élites y causan profundos estragos en las vidas personales entonces se pregunta uno ¿deberíamos preferir siempre la reforma a la revolución? en otras palabras ¿cuándo se justifica una revolución? este es un problema no solamente político es un problema moral ¿por qué? porque la violencia daña además el problema político es que o uno de los problemas políticos es que una vez que comienza un movimiento violento es muy difícil controlarlo no hay quien controle una revolución por todos estos y muchos otros motivos el ciudadano responsable no es dogmático no es fanático sino escéptico pero no escéptico radical el cínico que en nada cree sino un escéptico moderado el que pesa las razones a favor en contra de todos los movimientos políticos posibles el que trata de ver cuáles son los motivos detrás de las distintas plataformas políticas o de distintos movimientos políticos el ciudadano que sabe distinguir entre el error político inevitable y el crimen político un caso típico de incapacidad de distinguir entre los dos es el de Robert McNamara que fue secretario de guerra de dos presidentes jack kennedy y su sucesor Lyndon Johnson en un documental extraordinario the fog of war la niebla de la guerra McNamara admite haber cometido errores en la guerra de Vietnam no deline no crímenes dice más aún que los que hablan de crímenes de guerra son siempre los vencedores él no se considera culpable se considera equivocado no 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 tiene la conciencia sucia simplemente le lamenta haberse equivocado el ciudadano escéptico debe precaverse contra la exageración la confusión no menos que contra el error y sobre todo no debe subestimar al adversario y no debiera poner la menor atención a las profecías en política es casi imposible hacer predicciones científicas ¿por qué? porque la teoría científica la teoría política está todavía en pañales y finalmente el ciudadano responsable escéptico tendría que evitar el maquiavelismo y aquí quiero anotar que soy un gran admirador del maquiavelo científico el de los discorsi aunque no por supuesto aunque no admiro el príncipe que habitualmente es lo único que se recuerda de él maquiavelo fue el fundador de la politología moderna bueno termino los conflictos de interés entre individuos y grupos sociales son el origen último de toda lucha política en todas las sociedades y con todo las diferentes filosofías sociales valoran el conflicto de maneras diferentes en particular los globalistas coherentes aborrecen toda lucha porque creen que lleva inevitablemente a la desintegración social en cambio los individualistas consideran que el conflicto es la médula de una sociedad libre y los marxistas ven el conflicto como la fuente de todo cambio inspirándose en Hegel finalmente los sistemistas como yo sostienen que el conflicto por sí mismo no es bueno ni malo lo que importa es la causa involucrada y el procedimiento que se utilice para resolver el conflicto el resultado de un conflicto depende de manera crucial de manera de la manera en que se lo maneje mediante la fuerza o mediante el debate y la negociación mediante artimañas o mediante la razón con justicia o sin ella es por eso que los sistemistas sugieren sugerimos que los conflictos debieran ser estudiados científicamente en un esfuerzo por averiguar las raíces de los conflictos e intentar resolverlos de manera justa y democrática en lugar de resolverlos autocráticamente o por medio de decretos burocráticos nada más muchas gracias doctor muy amable invitamos a quienes deseen plantear alguna pregunta que nos la hagan llegar a ver pueden ir levantando la mano si ya están llegando por este lado para que le pasen a retirar la pregunta y nos hagan llegar las preguntas aquí a la sala muchas gracias doctor este es libre de tomar un vasito de agua tiene permiso ya lo tomó ah bueno ahora vamos a charlar las preguntas ya están llegando por favor no pregunto cuántos son sino que vayan saliendo muy bien muy bien esto está quiere que nos ubiquemos allí al lado de la mesa así yo puedo ir viendo eso bueno y acá tengo muy buen años a ver doctor ¿me recibe bien? sí ¿sí? ¿cómo relaciona poder y corrupción? jaja ¿habló del poder? bueno todo el mundo recuerda la famosa frase de Lord Acton el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente yo creo que el origen de la corrupción es mucho más complejo hay sociedades en que la corrupción es un medio de vida sociedades en que la gente es tan miserable que no puede darse el lujo de ser honesta yo he vivido eso en México donde residí un año y pico y ahí pude ver que los pobres que no recurren a la corrupción viven muy mal por ejemplo creo que tal vez lo haya dicho antes el agente de policía logra su nombramiento como agente si se compromete con el comisario a pasarle un porcentaje de las mordidas o coimas que percibe debe entonces coimear el doble de lo que coimearía si su jefe su comisario fuese incorrupto y si no percibe mordidas no puede mantener a su familia la miseria lo conduce a la corrupción y la corrupción es generalizada va desde bajo hasta la cúpula y quien da el ejemplo máximo de corrupción suele ser el presidente el primer presidente mexicano el primer presidente democrático Francisco Madero lo asesinaron era demasiado demasiado honesto no es cierto que el poder da la posibilidad de corromperse pero la gente corrompida lo es que piden o exigen mordidas en México la mayor parte de ellos carecen de poder están en poder de 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 mandamases comisarios por ejemplo de modo que no hay que buscar en el poder la única fuente de corrupción también el poder viene de la estructura social injusta uno de los politólogos norteamericanos más conocidos que fue presidente de la asociación norteamericana de ciencias políticas y profesor en Harvard durante mucho tiempo dijo que el poder en lugar de en lugar de criticar la corrupción dijo que la corrupción es el aceite o la grasa que lubrica el desarrollo justificó la corrupción él debe haber sabido debe haber conocido bastante el asunto porque él mismo fue corrupto él hizo estudios para la Rand Corporation para averiguar cómo asesinar mejor a los campesinos vietnameses fue un típico intelectual mercenario que vendió su conocimiento mejor su ignorancia a the powers that be el problema de la corrupción es es muy complicado en todo caso cuando la corrupción es generalizada es no solamente un obstáculo al desarrollo político sino también al desarrollo económico ¿por qué? porque los empresarios se ven obligados a pagar coimas muy elevadas de modo tal que tienen que pasar ese gasto extra a los consumidores en Rumania desde el cambio del régimen parece que ha aumentado mucho la corrupción y hay una politóloga rumana que con mucha valentía ha hecho investigaciones empíricas sobre los efectos que tiene la corrupción generalizada en la en la vida económica del país y no digamos sobre la moral la gente pierde la confianza en las instituciones es un problema muy importante al que habría que dar dedicarle muchas más tesis doctorales de las que hay ¿sabe qué inquietud hay en este sentido doctor? si si se detecta que un equipo de gobierno es corrupto debe seguir en el poder ¿qué debe hacer la ciudadanía? votarlo por segunda vez ¿qué pasó con Berlusconi? ¿qué pasó con Menem? ¿qué pasó con el segundo Bush? todo el mundo sabía que era corrupto así que volvieron a votar falta de educación de la ciudadanía claro se enlaza muy bien con una pregunta que plantea si la profundización en el estudio de los planes educativos no conducirían a un mejoramiento de la actividad política de las propuestas de la conducta de los políticos yo no creo que la educación mejore con sucesivos cambios de planes de estudio hay que cambiar la manera de estudiar más que los contenidos desde luego hay que inyectar un poco más de ciencias sociales un poco más de ciencias naturales un poco más de matemáticas pero sobre todo lo que hay que inyectar es una educación menos autoritaria menos dogmática hay que ser participada hay que promover el cuestionamiento hay que facilitar que los estudiantes hagan preguntas y que se les conteste respetuosamente yo creo que hay que multiplicar el número de laboratorios el trabajo de laboratorio forma escépticos en cambio la enseñanza memorista y las exigencias de exámenes y exámenes en los que el alumno logra una buena nota si ha memorizado ciertos textos eso conduce al dogmatismo hay que modificar la manera de enseñar hay que recordar que lo importante en la enseñanza no es la enseñanza sino el aprendizaje y hay que hacer que el aprendizaje sea agradable y no penoso justamente y continuando con el tema del proyecto educativo aquí alguien plantea que opina de la educación popular a partir por ejemplo de la universidad obrera si me parece que la educación debiera abarcar a todos los sectores y a todas las edades yo creo que debiera aprenderse desde desde el comienzo hasta el final de la vida y uno de los motivos es por supuesto que hay mucho por aprender y otro es que lo que ya se aprendió puede volverse obsoleto y de hecho lo que aprende un especialista cualquiera incluso un ingeniero o un médico o un abogado no no dura más que un cierto número de años digamos media docena de años ¿por qué? porque la realidad va cambiando muy rápidamente doctor y ya que estamos en el tema educativo avanzando en esta cuestión ¿cuál piensa usted que es el rol de la intelectualidad como promotora de reformas de los intelectuales? por lo pronto estudiar la realidad hacer al revés de lo que preconizó Marx en su juventud que decía hasta ahora los filósofos han interpretado al mundo pero el problema es cambiarlo sí hay que cambiarlo pero no en forma irreflexiva no hay que cambiarlo sobre la base de estudios de la realidad y de hecho Marx se olvidó de ese famoso apotecma y se puso a estudiar seriamente el capitalismo hay que estudiar la realidad y hay que ver cuáles son los defectos y qué se puede hacer por superarlos y no no esperarlo todo del señor presidente no es posible seguir pensando que todos los problemas van a ser resueltos por el Estado muchos problemas pueden ser resueltos desde abajo organizándose y entre esos problemas está el problema de la falta de educación las universidades populares fundadas en en Francia y en Inglaterra en el siglo XIX y la Universidad Obrera en Buenos Aires en los años a fines de los años 30 procuraban suplir los digamos los efectos de la enseñanza oficial que no hay no había lugares donde pudieran aprender los adultos y las pocas escuelas populares que había enseñaban no enseñaban en oficios modernos sino que enseñaban técnicas o bien tradicionales útiles pero tradicionales tales como corte y confección o habilidades completamente ridículas como hacer flores artificiales o pirografía cosas así pero no enseñaban mecánica electrotecnia química industrial oficios modernos oficios industriales doctor ha de saber si me permite seguramente lo conoce pero se lo contamos la Universidad Nacional de Rosario ha generado espacios de verdadera comodidad para el acceso de los adultos al estudio me alegra muchísimo sí sí aplauso y lo aplaude bueno 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 celebramos poder comentárselo alguien cree recordar que usted ha escrito sobre el hecho de que las negociaciones solo se producen entre iguales entonces esta persona se pregunta ¿cómo puede negociar un gobierno de una pequeña nación con el gobierno de países desarrollados? digamos ¿pensaría usted tal vez en un parlamento mundial? bueno existe el parlamento mundial se llama Naciones Unidas pero a una a una a una a una Naciones Unidas aunque cada estado tenga un voto de hecho algunos son más iguales que otros como diría George Raúl eso es un problema muy difícil pero algo se puede hacer hasta ahora las naciones débiles o bien han aceptado los dictámenes de las fuerzas o se han revelado casi inútilmente las negociaciones son muy difíciles pero no creo que sean imposibles sobre todo en el recinto de las Naciones Unidas porque lo menos al menos se puede protestar se puede hacer conocer al mundo por ejemplo los palestinos son muy débiles no tienen ejército propio etcétera pero todo el mundo está enterado de las injusticias que son objetos y eventualmente los israelíes comprenderán que no pueden vivir en guerra permanente que la guerra permanente no favorece a nadie que es contraria a los intereses de todo el mundo no solamente es un peligro permanente de tercera guerra mundial sino que hace que la vida sea intolerable o muy difícil muy desagradable para todas las partes eventualmente comprenderán que la violencia no es la vía que la vía es dejar de agredir bien vamos un poquito al plano de los medios a los cuales usted se refiere una y otra vez porque la pregunta está planteada así ¿cómo puede la prensa eximirse de su propia tendencia ideológica? tiene que haber una contraprensa a los medios de comunicación existentes que son muchas de las grandes empresas hay que agregarles hojas blogs en ese sentido la internet ha contribuido muy eficazmente a contra como contrapeso sobre todo en los países llamados comunistas internet es la vía la vía de escape en vía medio de crítica más o menos factible hay que seguir contraeducando hay que seguir luchando contra la desinformación doctor me perdona que vamos y venimos pero imaginen la cantidad de temas que nos están planteando pero de todas maneras usted como dijo cuando iniciamos esto no pregunto cuántos son sino que vayan pasando a ver qué superpoderes se mueven detrás del conflicto árabe israelí en su opinión en 1890 o algo así los dirigentes sionistas estudiaron la posibilidad de instalar el estado judío en alguna parte hubo tres candidatos Uganda en África la Patagonia y Palestina ya se sabe cuál fue la elección y la elección fue determinada por razones digamos teológicas imaginemos que Israel estuviera ubicado ubicada en Patagonia en Patagonia antes del descubrimiento de petróleo en Comodoro Rivadavia habría conflictos lo dudo se habrían constituido comunidades tanto rurales como urbanas habría habido algunos conflictos con los araucanos los pocos araucanos que quedaban pero no habría no ocurriría lo que ocurre hoy desgraciadamente Palestina está a las puertas del mar de petróleo más grande o de los males de petróleo más grandes del mundo tienen la desgracia de ser ricos en petróleo me olvidé completamente de lo que iba a decir y no pero es que hablar del conflicto árabe-israelí no es sencillo y usted está estudiando a dónde está ubicado eso en 1929 Einstein le escribió una carta a su amigo Weizmann que era el dirigente sionista más importante era un científico además a quien Einstein respetaba diciéndole cuando empezó la migración judía a Palestina no vayan dijo como ocupantes no vayan como colonizadores vayan como cooperantes traten de cooperar con los árabes de lo contrario no van a no van a poder sobrevivir eso lo dijo Einstein Einstein en una carta a Weizmann de 1929 desgraciadamente no le hicieron caso desgraciadamente yo me acuerdo en 1973 participando de una reunión sobre tecnología en el Tecnion de Haifa que es algo así como el MIT israelí un ingeniero un profesor de ingeniería ingeniería de la universidad empezó diciéndonos no crean ustedes que este es un rincón de Asia este es un enclave europeo Israel es un enclave europeo en estas tierras asiáticas en otras palabras nosotros no somos bárbaros nosotros somos civilizados etcétera etcétera es más o menos lo que había dicho Ben Gurion en una alocución a una agrupación juvenil años antes les dijo nosotros los judíos somos intelectuals y moralmente superiores a los goyne ese complejo de superioridad obviamente no puede facilitar la coexistión la coexistencia hay que recordar que todos somos miembros de la misma especie y que todos tenemos derecho a tierra y al agua todos tenemos derecho a la existencia es preciso superar ese nacionalismo estrecho el nacionalismo conduce inevitablemente al conflicto a menos que sea nacionalismo defensivo cuando los israelíes se defienden de las regiones árabes están en su derecho y los aplaudimos pero cuando impiden a los árabes que vivan tranquilamente y que tengan que conservar sus tierras y su agua desde luego no podemos aplaudirlos yo creo que el conflicto se podría resolver muy fácilmente un politólogo norteamericano Bloom escribió en un libro reciente si yo fuera presidente de Israel dice haría esto y aquello haría por ejemplo la paz inmediatamente con los árabes me retiraría de todos los territorios ocupados y al día siguiente sería asesinado por un fanático no un fanático árabe un fanático israelí mucho más fácil que eso sería yo soy Obama tomo el teléfono lo llamo a Netanyahu y le digo che si no retirás todas 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 las tropas y todos los habitantes que ocupan la margen occidental oriental perdón del río Jordán en el término de tres meses te cierro el espiche no te mando un dólar más ¿has oído? sí señor presidente corta Obama no lo hizo nadie se anima pero la solución es inmediata Israel depende de los envíos de dinero a razón de más o menos un millón de dólares por día depende de los Estados Unidos si Israel deja de ser un estado satélite y se da toda la independencia que dijo Biden Joe Biden hace poco que tiene cuando dijo Israel es un estado independiente se acabó el problema inmediatamente van a ser forzados a entrar en negociaciones de paz lo que por supuesto implica hacer concesiones una negociación no puede ser unilateral yo te doy esto a cambio de aquello vos dejás de agredirme yo me voy de tu casa me voy de tu casa entonces dejas de tirarme tiros no de ponerme bombas yo creo que la solución existe es posible es factible pero no existe la voluntad de aplicar esa solución bueno vamos a viajar un poco dejamos Asia y venimos al continente americano porque le preguntan que opina de la concepción de poder del subcomandante Marcos es muy complicado es muy complicado porque en principio uno simpatiza con con la gente de Chiapas pero no creo que sea sostenible y no yo no creo que la la violencia sea la sea la solución no sé en qué estado está la cuestión pero desde luego el estado mexicano tiene tiene rodeado al estado de Chiapas y no es mucho lo que puedan hacer pero no se puede vivir eternamente en la selva alguna solución pacífica va a tener que venir desgraciadamente el gobierno mexicano no es ni tan progresista ni tan inteligente como el gobierno del Tata Lázaro de Lázaro Cárdenas en los años 30 seguimos entonces doctor hacemos un alto en las preguntas vinculadas con guerra poder si por favor hacemos un alto que bueno sabe que le queremos preguntar no como se siente en Rosario como como se siente en nuestra ciudad como está pasando estos días en la provincia de Santa Fe no sé si en la provincia pero en la ciudad de Rosario me siento muy bien me he quedado sorprendido por los avances que he visto que han ocurrido en los últimos 20 años la ciudad está mucho más linda han ahora recuperado la ribera está limpia o bastante más limpia que New York por supuesto no falta todavía nos falta igual está bastante más limpia y me parece una ciudad tranquila además me asombra los avances científicos en los últimos que han ocurrido en los últimos años y el optimismo que se nota entre los rosarinos con quienes se intercambió de ideas yo me siento muy bien en Rosario me gusta mucho bueno se lo agradecemos profundamente porque como usted verá quería por ahí introducir una preguntita que cambiara un poco el clima porque hay una gran preocupación claro su discurso nos llevó a través de la historia de los lugares geográficos y de los protagonistas más trascendentes por el espacio de la lucha por el poder entonces acá hay mucha pregunta ¿qué pasa con Stalin y Fidel Castro? ¿lo quieren llevar al plano de la psicología para que usted opine sobre Freud sobre Freud perdón sabiendo que usted es un crítico severo entonces bueno un pequeño cortecito hicimos pero tenemos que volver a esto porque es la inquietud de nuestros invitados ¿es comparable Stalin con Fidel Castro? no no creo Stalin fue ante todo un comandante militar muy ineficaz que permitió que durante la primera semana de la agresión alemana fueran diezmados el ejército rojo hubo millones de bajas se aniquiló la fuerza aérea ¿por qué? porque Stalin no creía que los alemanes después de haber firmado el pacto de la agresión no creía que podían agredir entonces ordenó que no se regeneraba inmediatamente se le adjudicó después el triunfo del ejército rojo lo que es completamente injusto fue incompetente segundo fue un asesino en masa asesinó lo más curioso lo más irónico es que mató más comunistas que Egipto y Mussolini juntos fue un fue fue un asesino incompetente Fidel Castro fue un comandante muy hábil de las guerrillas que tomó el poder que desalojó al dictador que habían puesto los Estados Unidos el sargento y después el general Batista desgraciadamente fue un peón de la guerra fría Fidel Castro no era comunista pero lo echaron en brazos de la unión soviética lo echó en brazos el ataque norteamericano el ataque de Kennedy lo echó en brazos de la unión soviética para poder sobrevivir simuló que era comunista su programa era un programa moderado de reforma agraria de progreso social no era un programa comunista ni mucho menos más aún el partido comunista cubano se criticó a la banda de Castro y en banda o el grupo guerrilleros de Castro había un solo comunista a quien conocí era Carlos Rafael Rodríguez lo conocí porque era filósofo solamente uno lo criticaron de aventurero después cuando Castro y su gente triunfó el partido comunista cubano se adhirió pero en ningún momento fue inicialmente un movimiento comunista el paralelo con 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 Stalin es injustificado solo que en efecto Castro terminó por ser un dictador pero no un dictador tan sangriento como como Stalin y además hay que reconocer que a pesar de que Cuba no es una democracia hay dos aspectos de la sociedad cubana que han progresado enormemente en que Cuba ha progresado enormemente y todo el mundo lo reconoce uno es la asistencia médica sanitaria y la educación primaria y secundaria yo he visto los he tenido en mis manos los textos los libros de texto de ciencias de la escuela primaria y me parece un modelo de claridad tan es así que se los llevé a la directora de la escuela privada que existía en mi hija en Canadá y le dije que por qué no manda a un par de maestros de la escuela a Cuba para ver cómo se enseña la ciencia y qué le dijeron no que no tenían dinero para mandar no no quería era la directora era miembro del partido conservador me enteré de eso después doctor ya que habló de salud acá le plantean las modificaciones al DSM las las modificaciones al DSM en Estados Unidos ¿qué es el DSM? yo tampoco lo sé tal vez nos ayudan ah un manual de estadísticas para el manejo de enfermedades ah sí sí DSM sí 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 bueno perdón sí sí dice es una manifestación del manejo de las sociedades a través de la uy 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 no no del concepto de enfermedad mental no 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 seamos no seamos paranoicos no no los defectos de ese diagnóstico de ese manual de diagnóstico de desórdenes psicológicos se deben al atraso de la de la psiquiatría no de la psicología sino de la psiquiatría y también al hecho de que ese manual no fue redactado por la por la gente más notable sino por gente que obviamente no era muy competente en particular la definición que da de de esquizofrenia es tan ridícula que cualquiera puede simular síntomas esquizofrénicos se presenta en un hospital exhibe los síntomas inmediatamente le dan pilaritos o lo que sea no hay manera de evaluar objetivamente esos desórdenes no es lo mismo que una deficiencia empática o cosas así es simplemente que la psiquiatría ha estado en manos de durante muchos años en Estados Unidos sobre todo de psicoanalistas que no entienden cómo funciona el cerebro porque no creen en el cerebro la psiquiatría está atrasada a diferencia de la psicología que ha avanzado enormemente desde que se libró del conductismo por una parte y del psicoanálisis por la otra la psicología biológica está en pleno florecimiento y eventualmente se va a encontrar maneras de curar las enfermedades mentales pero eso va muy lentamente hacemos dos preguntitas más sí, sí dos y tres también y lo macanudo ¿cómo unimos a los sistemistas con los moderados? los sistemistas son por definición moderados porque quieren cambios totales pero graduales porque saben que los cambios súbitos son muy penosos y muy difíciles de realizar ya lo había advertido Maquiavelo nada es más difícil que introducir cambios en la sociedad hay una una inercia o conservadurismo más o menos natural porque los cambios radicales exigen sacrificios y la mayor parte de la gente no está dispuesta a hacer sacrificios doctor en varias circunstancias usted habló de democracia integral sí podría señalar cuáles son los principios rectores de ese planteo digamos es un planteo suyo creo que sí pero puede ser que no es tan obvio que debe haberse ocurrido más de uno la democracia integral es una combinación de democracia biológica es decir eliminación de discriminaciones sexuales o de género como se dice hoy día y raciales democracia política tal como la conocemos no hace falta cambiar mucho solo que hay que intensificar la participación de los ciudadanos no puede limitarse a emitir un voto cada tanto democracia económica o sea participación en la riqueza democracia ecológica o sea participación en las riquezas naturales y la protección de la naturaleza y finalmente democracia cultural o sea acceso libre acceso a los tesoros de la cultura en la Argentina tenemos desde hace tiempo una cierta democracia gozamos de una cierta democracia cultural en efecto a partir de Sarmiento la educación primaria secundaria y universitaria son gratuitas universales etcétera tenemos es algo envidiable un privilegio del que pocas naciones gozan pero yo creo que hay que emplear tanto la democracia política como la cultural hay que incluir las otras porque necesitamos porque no hay no se puede gozar de libertad política a menos que se tenga también alguna independencia económica a menos que se pueda uno ganar la vida sin digamos con cierta libertad participar por lo menos en la organización del trabajo en las decisiones participar en la toma de decisiones de la empresa como pasa en Alemania desde hace mucho tiempo la llamada mitbestimmung o codeterminación los representantes del sindicato son gran parte del 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 directorio de la empresa bueno los que se interesan por eso fíjense en mi en mi libro filosofía política o en el tomo de mi tratado lo vamos a leer doctor a ver viajemos un poquito nos vamos a Europa como explicaría usted el alto porcentaje de votos a Le Pen en Francia de los inmigrantes turcos y portugueses si tal vez fue solo por sentirse asimilados o o que no sabía para mi es novedad eso que los inmigrantes turcos y portugueses votan por Le Pen alguien está en conocimiento de este dato y lo plantea me extraña es raro porque Le Pen está en contra de todos los inmigrantes quiere cerrar las puertas y no sabe que a los empresarios franceses no les convendría porque nadie está dispuesto a hacer los trabajos sucios los franceses no están dispuestos a hacer los trabajos sucios que hacen los inmigrantes portugueses y turcos lo mismo pasa en Estados Unidos los cultivadores de California y de Arizona y otros lugares necesitan obreros más o menos clandestinos de México que levanten que cultiven la tierra norteamericanos resulta demasiado pesado ese trabajo bueno doctor que le parece si vamos cerrando con una reflexión para el mundo entero porque la pregunta dice que entidades son las que realmente están manejando el destino del mundo en función de sus intereses y a través de actores colocados bueno en lugares clave para el manejo del poder bueno la persona que hace esa pregunta está por supuesto sugiriendo que los que realmente mandan son las grandes corporaciones y me imagino que está pensando eso eso es completamente cierto sin embargo también es cierto que se puede limitar el poder de esas grandes corporaciones y de hecho están limitados ya hace un siglo más de un siglo se aprobó en Estados Unidos una ley antitrust una ley que impide los monopolios eso no impidió de hecho que se que siguieron formándose monopolios pero se limitó un poco la concentración de de capital lo que hay que hacer es naturalmente hacer lo que hicieron los partidarios de Obama los que llevaron al poder esos 10 millones de voluntarios que pusieron su tiempo y su dinero para elegirlo Obama sanear la política por ejemplo eliminar los lobbysts que no solamente representan los intereses privados de las grandes corporaciones sino que muchas veces redactan los proyectos de ley eso se puede hacer pero desgraciadamente en Estados Unidos el progreso de la democracia se ha detenido y bueno ya sabemos lo que pasó con las esperanzas que teníamos todos toda la gilada las esperanzas que teníamos en el nuevo presidente hemos sido frustrados todos pero yo creo que sí que se puede que algunas cosas se han conseguido por ejemplo Raffnader hizo la guerra a las a las compañías de constructoras de automóviles hasta que consiguió que instalaran cinturones de seguridad lo amenazaron siguió la campaña y triunfó hace 50 años nadie hablaba sobre protección del ambiente hasta que la presión popular hizo que se creara la EPA la Environmental Protection Agency que fue desmantelada por el segundo Bush pero ahora se supone se espera que sea resucitada hay algunas cosas que se han conseguido así como aquí se consiguió el voto de la mujer aunque vino de arriba eso fue un progreso hay menos discriminación antifemenina hoy que la que había hace 50 años en todo el mundo y en todas partes del mundo algo en el progreso ha habido gracias a movimientos populares gracias a la cooperación de la gente en la base fuera del ámbito estrictamente político los pobres en muchas partes del mundo se organizan para sobrevivir por ejemplo los marginados en las villas forman cooperativas informales tanto en las villas argentinas como en las llamadas ciudades perdidas de México y de Perú hay que organizarse para defender los derechos y esa organización permite por lo menos sobrevivir y la organización tiene que venir de abajo cuando no viene de arriba bueno el profesor tiene un grado de entrega extraordinario pero me parece que está sonando la campana como para un recreo merece un descanso le agradecemos con un cálido aplauso muchas gracias muchas gracias a todos y hasta cualquier momento gracias muchas gracias gracias